Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6686. Estamos en Superastro Luna. Para hoy viernes 10 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Aquí está el ganador. Es el número 9, 6, 4, 5. El signo es Leo. Verifiquemos el resultado. Gana el número 9, 6, 4, 5. Signo Leo. 96, 45 con el signo Leo. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.